Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí es Aurelio con Mua Voida, esta vez estamos en una pequeña review del mod para Minecraft actualizado Uuuu, de la 1.12.2 y es de Rick y Morty, ya saben de la... Perdón, error de botón, error de compresión de botón Y tenemos varias cosas que han traído esta última versión o esto, este de la última utilización de un youtuber que hizo la primera Pero no se dio cuenta que salió una actualización y la quise traer ahora, ¿por qué? Porque mola, porque yo molo y así valga la pena Primero tenemos esto, el spawn de Misik, el señor Misik Soy el señor Misik, miradme Misik En este spawn, él solo aparece como un boss o como un ítem, mejor dicho Que se puede matar, o sea, nada más o sea, se le aparece como un ítem matable o como un ser matable en el mapa Aparecerá random o aparecerá aleatoriamente por todo el mundo de Minecraft, dado que está presentado Ya, este sería el primer elemento, o sea, el generator Misik Ese no se encontraba en el primer y también tenemos en la caja de Misik En la caja de Misik que casi mata a Jerry Gracias, ¿por qué no mataron a Jerry? Mataron Asoman nuevas actividades como la de construcción, perforar, dig, hop, o sea, crea agujero Deform, static, o sea, no añade mucho, o sea, crea un agujero hacia el norte, hacia el sur o hacia el este O sea, es lo, casi lo mismo, pero tiene algunas, algunas... Dice... Torment... Torment... O sea, algunas de estas acciones todavía no tienen, como decir, que tienen movimientos, pero si hay otras que sí Por ejemplo, antes en esta... Antes se le pedía a construirme una house de 9x9 Antes se le pedía a él los materiales Si no, él ya mismo los trae El mismo trae el presente Primero tiene que explanar la zona Ahí se ha hecho el cofre Bueno, si ya tengo todo Se hace una zona explanada de 9x9 Ayú... Ayú... Colección... ¿Qué dice? Ayú... Creo que dice que necesitan materiales Bueno, dejémoslo aquí, espérate A ver... Empecemos de nuevo... How... No, no... Este es el min... A ver... Perdón... Prefer... Place House Una House de 13x13 A ver... A ver... A ver... A ver... Que era el señor Missix El señor Missix Mr. Missix O señor... No va a ocupar... Missix... Missix... Que se puede hacer de todo A ver si... ... ¿For... Mmm... Ya veo... Creo que dice que está... botarle piedra a ver si sigue necesitando piedra a ver si sigue necesitando piedra cuando se le bote la piedra él va construyendo entonces si todavía si necesita la piedra todavía pero hay otro que no necesita y te deja la piedra y se puede hacerte muy útil a la hora de hacer esto como ese de perforación no hace no esto esto pico a ver es perforación está crea una hacia el este ya escribe un agujero celeste el te empezará a hacer un agujero con todo y escaleras al cob esto me está cobrando esto que dice el todo no estarán piedra de esta fecha te empieza a hacer un agujero con las escaleras que le das y la piedra que te recoge está más dice y él empezará a hacer un agujero hasta el fin del norte y creo que está más cobblestone creo que me está diciendo no si le distinto costos a ver y si le doy más por si acaso ésta no ha cambiado hacia lo de que le están piedras y sigue siendo una necesidad pero una vez que comienza y que ya llegue a la a la de la piedra mismo el mismo recogerá el mismo tendrá piedra como ejemplo ahora el mismo recoge la piedra y el mismo podrá seguir construyendo como el señor como el míster mis y de acá está haciendo ésta el mismo el el otro mí sí puede ir a cogerlo sea es una función doble puede mientras uno a ver un poquito sé que estará cristal madera él le votó todo lo que pueda necesitar señor mí sí para construir una casa aunque yo le dejé aunque es así si no sigue 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 necesitando los materiales para la construcción pero eso es una parte que no he fijado muy bien pero es que como yo he puesto es el este ton es el stone ton es no tengo no tiene material se está diciendo eso siempre no tiene materiales de esta caja es muy útil pero muy útil si quieren y no se acaba se hace una caja inagotable mejor dicho en su palabra y se tratea con matanó en desierto diamantes y oro está barato bueno un cofre o un en el ches puede captarse de inmediato y conseguir un esclavo permanente porque ésta no se gasta ahora lo más cool de todo de todo esto es la pistola de portales la que tenemos para esto por esto por aquí esto por acá esto por acá y esto por acá ya tenemos tres diferentes objetos primero la pistola de portales esta pistola de portales se tratea con una serie de inframundo dos de oro y diamantes este nuevo material que no tiene elementos ya han agregado cosas que también no le han puesto textura o no ha puesto tres elementos en la reporte algún compra esta edición que sirve por tal ya desgastado se obtiene con la porta algún hop o sea con la porta ya gastada totalmente y si quieres obtener uno tienes que hacer simplemente esto a ver mes es el trateo este ésta no tiene carácter es el portal zoom no tiene trateo sólo puedes con una porta algún poste a la porta con desgastada te da una porta algún con trijeta o sea con o sin energía es mejor dicho y se vuelve a reparar automáticamente cuando las la saca de la puerta algún conste porta porta algún completo hecho y como se carga muy fácil se le carga con perlas de vender se tiene que conseguir perlas de vender y le das clic derecho y clic derecho y va cargando todas las perlas vender dentro de tu portero una vez que lo tengas cargado sólo metes de las del cartel o poner la puerta el boom pero siempre va a ser de en esta forma nunca de la otra ya no puedes poner esto acá y esto ha cambiado esa parte puede hacerte sólo los lados mensal de mí y obtiene el aporte el club la pistola de portales aporte algún cargado tienes que darle simple y derecho seleccionar la zona escribir digamos en la ubicación casa pongámosle y nos vamos a la miércoles mejor dicho nos vamos volando hasta el infinito y más allá como sea un wow voy a explorar todito esto todo y digamos que ya digamos que por acá nada más digamos ya encontramos una una aldea acá bajamos y por acá bajamos ya y digamos que está que encontramos una aldea que no se me ha generado ninguna aldea ponemos y clic derecho ponemos aquí otro marcador por ejemplo digamos aldea y se guardaría y nuestro transporte directo a la casa no funciona en dos direcciones y antes de derecho pero funciona un lugar creo que si le puedo poner otro dejo ver a ver si zona ya creo que se cortó si hay la zona o la casa vamos a la casa generamos el portal y nos manda no creo que si le marquemos no ahora si ponemos no esta tiene un portal dice si marcamos que la zona corrimos por no se puede tener aportar ahora está así y nos manda a la zona es un fuerte es un portal de sólo una ida pero tiene muchos usos tiene como 58 64 usos si no me recuerdo de haber dejado los usos posee esta pistola tiene 64 usos o sea tienes para un buen un buen rato con 16 perlas de ender es más eficiente que estar que estar buscando perlas de ender aquí he dejado otro señor místico riendo pero ya los que termina estaba corriendo al infinito pero bueno esta es la que trae este mod la pistola es la pistola es más grande que yo y bueno espero que les haya gustado este pequeño tutorial nos pedimos aquí con un mister misil un pequeño vídeo con mister misil del mod de ritmo si por el resultado comentar con ese gusto y nos vemos hasta la próxima adiós